cómo está gente linda probablemente te acuerdas que anteriormente hicimos un vídeo referente a qué edad tenías cuando te enteraste versión de princesas la verdad que lo que hicimos es terminar con toda esa infancia hermosa que tenía referente a las princesas y dijimos vaya datos perturbador como diría luisito el pillín ok estiramos tu cerebro lo machacamos y la verdad las palabras bonitas que tienen las princesas hicimos verlas de otra forma pero no era broma eran datos reales hoy vamos con todos chicos porque vamos a reaccionar a un vídeo referente a qué edad tenías cuando te enteraste versión warren y son una pareja de bonés que están en contra de los demonios claro que sí y vamos con todo ultra mega genial fabuloso like suscríbete si no eres parte de la familia a full hermanes que perreque a la música perturbadora apuesto que te hace tiritar las nalgas de puro sabor este es el rostro de una terrible entidad presente en emityville un lugar maldito donde ronald f o júnior terminó con la vida de sus padres y sus cuatro hermanos tras esta brutal tragedia los nuevos inquilinos los lutz fueron víctimas de hechos inexplicables como voces distorsionadas olores inmundos y un desconcertante frío que invadía toda la casa al ingresar al lugar para investigar los warren lograron detectar esta presencia demoníaca aunque fuerte igual igual da como un poquito de miedo y era como una niñita no aquí pero se nota demasiado 7 demasiado esto no es nueva sombra que tenga algo no se nota demasiado puede ser tan claro la aparición de un de un asqueroso y denigrante espectro no puede ser tan claro que los warren lograron detectar esta presencia demoníaca ya vamos dos te animarías a visitar un lugar donde se encuentra un espejo poseído la muñeca que inspiró la película de anabel y un piano maldito hay algo medio raro ahí hay algo medio raro pero lo podría dejar para otro vídeo no entonces te invitamos a conocer el museo del ocultismo a un lugar creado por los warren para resguardar algunos objetos que formaron parte de los más escalofriantes casos en los que participaron hay algo que yo no entiendo que ellos juntan esta serie de objetos en donde están demonios chupacabres todo este juego entero cochino y resulta que los ponen en un museo pero es porque quieren resguardar a la otra persona de esas cosas negativas pero es un museo y te cobran la entrada y tienes que ir a verlo WTF hermano que está pasando tío no sé raro 3 ¿Cuál ha sido la defensa más rara que has escuchado durante un juicio? estamos seguros que nada se compara con la usada por un hombre que tras terminar con la vida de Alan Bono dijo que un espíritu maligno se había apoderado de él y lo había hecho realizar tan monstruoso acto el diablo me obligó a hacerlo esta célebre frase y su increíble historia fueron la inspiración de la última entrega de la saga El Conjuro ¿Ya la viste? wow, sí, sí lo recuerdo está bastante buenísima esa película recomendada claro que sí para aquellos que les guste el terror aún así creo que El Conjuro 1 es mucho mejor que las demás ¿Recuerdas la aterradora cinta a El Conjuro? ¡Uy huevón! esta película me dio miedo es verdad, mira los pelitos está inspirada en el caso de la familia Perron que después de mudarse a una mansión en Rhode Island fueron víctimas de aterradores sucesos como puertas azotándose muebles levitando e incluso sus pequeñas hijas fueron atormentadas físicamente por espíritus malignos se cuenta que este lugar fue escenario de abominables rituales de magia negra donde incluso se ofrendó la vida de inocentes al señor de las tinieblas ¡Uy! que fuerte hermano podrían ustedes vivir en un lugar así igual es medio complicado ¿no? pero hoy en día no se ven las cosas que se veían antes será una especie de... su... no sé... un hecho se me olvidó la palabra ahora deja acordarme weón ahí sí, una especie de su gestión su gestión claro que sí, en plural se podría decir que muchas personas piensan en ello y lo ven o puede que no puede que realmente haya un... como un... un espectro venenoso metido en la casa sí por cierto al parecer a Lorraine no solo se le daba bien trabajar con espíritus sino que demostró ser muy hábil con los vivos y durante esa cinta además de asesorar a los guionistas los hermanos Hayes en la creación de la historia también debutó como actriz haciendo un pequeño cameo ¿lo habías notado? si el video te está asustando no olvides dejar una reacción bueno tuvo un... un cameo de mierda ¿no? porque fue un segundo y nadie se dio cuenta yo... yo no me había dado ni cuenta pero igual bien bien... bien... bien por la... por la abuelita claro, la abuelita karateka ¿sí? ¿a qué edad descubriste que... a pesar de estar continuamente expuestos a espíritus y hechos sobrenaturales la pareja Warren no fue separada por ninguna entidad maligna o al menos eso creemos en 2001 Ed sufrió un terrible padecimiento que le quitó el habla y 5 años después abandonó el mundo por complicaciones de salud años más tarde Lorraine lo acompañaría en el más allá debido a causas naturales si... si la verdad es que los dos fallecieron y ahora están viendo la flor desde las raíces la verdad es que a pesar de todo esto negativo o... fuerte para muchas personas ellos prácticamente se querían muchísimo fueron una pareja que siempre estuvieron así como bien... bien... eh... juntitos ¿ok? iban para todos lados eh... juntos una familia bastante apegada muy lindo ¿no? aunque Annabelle se volvió mundialmente famosa gracias a esta saga la primera vez que este nombre apareció en los medios ligado a una muñeca viviente fue en la exitosa serie La Dimensión Desconocida donde una mujer con ese nombre le regala a su hija una bellísima muñeca que se movía sola ¿será que todo fue un plagio? ah... impresionante impresionante lo que está diciendo porque imagínate estaríamos hablando de que los Warren pudieron haber plagiado esta idea anterior porque de hecho Annabelle supuestamente cedió a una niña de la misma forma como lo está diciendo aquí pudo haber sido un plagio después pescar cualquier muñeca y tirarla al museo del ocultismo ¿no? porque tal como ella estoy hablando de... eh... Lorraine Warren también era... era guionista y ojo, ojo para aquellos que no sabían Ed Warren escribía libros y la mayoría de libros que escribía él era el referente a... eh... a hechos inventados ¿ok? a... ciencia ficción entonces... eh... rara la hueva seguramente te preguntarás que llevó a Lorraine oye, así era Lorraine estaba bastante apetecible bueno... ahora está hecho bien pero... estaba bien ahí bonita a dedicarse al mundo del oculto pues verás desde muy pequeña descubrió que poseía el peculiar don de ver el aura de las personas más tarde su percepción extrasensorial le ayudó a conocer hasta los más mínimos detalles de sucesos pasados y futuros de lugares en los que ella no había estado este misterioso poder fue fundamental para resolver numerosos casos y la consagraron como una reconocida clarividente y medium entre el mundo que conocemos y el más allá bueno... eh... eh... se veía bastante bonita se veía muy... muy linda acá no sé dónde estaba estaba por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí aquí ahí, sí ahí yo igual le haría algo oculto ya, ya, olvídese, olvídese ya, vamos, avancemos casos y la consagraron como una reconocida clarividente y medium entre el mundo que conocemos y el más allá ajá ok 9 luces con forma de rostros humanos sonido de pasos durante la noche y un incesante golpeteo fueron algunos de los extraños sucesos que vivió en su niñez Ed Warren y que más tarde lo motivaron a dedicarse a estudiar fenómenos paranormales su determinación y compromiso en los casos más aterradores lo llevaron a ser reconocido como un demonólogo por la iglesia católica pero ojo aquí dividamos algunas cosas demonólogo hay muchas personas que piensan que él era exorcista pero hay que separar dos cosas demonólogo en sí no es lo mismo que ser exorcista demonólogo prácticamente es una persona que se dedica a leer y tener cierta información referente a demonios ok a entidades del maya o como quieras llamarle ciertas cosas estudiar etc entonces no quiere decir por ninguna forma de que el hecho de que él fuera demonólogo que automáticamente él era consagrado como un exorcista no 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 digamos en las cosas bien claras porque ahí también puede haber una manipulación mediática y yo creo que sí la hay en ciertas cosas numerosos directores han sido seducidos por los siniestros casos que forman parte de los expedientes Warren y han decidido llevar a la pantalla grande algunos de los más notables como Annabelle basado en la historia real de una muñeca de trapo poseída por un demonio que no sólo cambiaba de lugar sino que llegó a agredir físicamente a sus dueños o la cinta extrañas apariciones que está basada en los sucesos aterradores que vivió la familia Snedeker quienes después de mudarse a una casa descubrieron que dentro de ella se habían realizado abominables sesiones espiritistas y rituales paganos con difuntos wow por qué pasará todo en Estados Unidos ah te has dado cuenta que en Rhode Island todos esos lugares así como medios de campo a la a la a ver siempre como que pasan cosas media raras a simple vista estas pinturas no parecen tener nada de especial sin embargo se tratan de cuadros de casas poseídas realizados por Ed Warren después de terminar sus siniestras obras la pareja de investigadores de fenómenos paranormales se las vendían a los dueños de la propiedad quienes aterrados no sólo accedían a comprar la pieza sino que invitaban a la pareja a investigar los hechos sobrenaturales que ocurrían allí a ver a ver a ver a ver a ver yo no entiendo no entiendo él venía dibujaba y después decía hey sabes que yo dibujo solamente casas poseídas y la de ahí está poseída así que págame una huevada si entendí no sus siniestras obras la pareja de a ver sin embargo se tratan de cuadros de casas poseídas realizados por Ed Warren ya cuadros de casas poseídas que en realidad es un dibujo después de terminar sus siniestras obras la pareja de investigadores de fenómenos paranormales se las vendían a los dueños de la propiedad se las vendían a los dueños de la propiedad aterrados no sólo accedían a comprar la pieza sino que invitaban a la pareja a investigar los hechos sobrenaturales que ocurrían allí a los cuantos años te enteraste que si alguna vez has dudado sobre la veracidad de estos hechos paranormales no eres el único pues a lo largo de su carrera contaron con numerosos detractores quienes aseguraban que sus casos y evidencias no eran más que un montón de mentiras fabricadas por los Warren para volverse millonarios sus más fieros rivales fueron Steve Novella y Perry de Angelis una pareja que en 1996 fundó la sociedad de escépticos de Nueva Inglaterra para combatir mitos e historias sobre los cultos sobre todo para desenmascarar a estos investigadores paranormales que opinan ustedes que esto los Warren son reales o no reales yo personalmente hay cosas que me hacen dudar digamos las cosas como son hay cosas que me hacen dudar por ejemplo Annabel que hace poquito vimos que era eh pero también recordamos que eh pasos atrás habían dicho que pudo haberse basado en otra cosa también el museo del oculto que supuestamente ellos lo tienen en el museo porque quieren mantenerlo alejado de las personas pero extrañamente si te cobran para que tú puedas entrar al museo lo que es bastante bastante raro y ok déjame ver una cosita aquí chiquitita hace poco habíamos visto esta foto listo vamos a ver por acá a ver vamos a ver por aquí listo ya una fotito la que vimos de principio que es muy muy especial eh ok por acá los Warren el ocultismo ha sido la defensa más rara que tras terminar ya aquí vamos a conocer al ingresar al lugar de sus padres y sus ya esa foto esa foto esta la que estábamos hablando de un demonio que ok es bastante notorio que una persona ojo que también está considerada como una foto que pudo ser manipulada si porque según los mismos detractores dicen que quien es dueña de la casa que obviamente es el gobierno pero la dejaron a cargo de alguien ella entró a la casa con su hija y ellos vieron cuando efectivamente estaba la dueña de la casa quien está a cargo de la casa con su hija los Warren entraron empezaron a a sacar fotos diferentes cosas y según lo que ellos dicen es literalmente la foto de su hija que obviamente la tomaron desde desde abajo enfocada directamente a ella que es por eso que ella misma mira con las puertas abiertas para generar algún tipo de misticismo y obviamente le pagaron por debajo a la quien es dueña de la propiedad de momento eso es lo que dicen estas personas wow y además esto de desembolsar el dinero y prácticamente lo de la pintura igual te deja pensando un poquitito puede que sea verdad o puede que no sea verdad que opinan ustedes para volverse para volverse millonarios sus más fieros rivales fueron Steve Novell y Perry de Angelis una pareja que en 1996 fundó la sociedad de escépticos de Nueva Inglaterra para combatir mitos e historias sobre los cultos sobre todo para desenmascarar a estos investigadores paranormales que opinan ustedes puede ser que los Warren que están supuestamente a favor de las personas y en contra de los demonios hayan hecho tantas películas y literalmente se hayan hecho millonarios referente a las películas 13 más me crece él es Bill Ramsey un hombre que los Warren aseguraban estaba poseído por un demonio lobo cuando tenía 9 años sufrió de un súbito ataque de ira que lo llevó a arrancar un poste y a morder el alambre que lo rodeaba al alcanzar la edad adulta Bill volvió a ser poseído por una inexplicable furia que lo hizo atacar a una enfermera pero tras practicarle un exorcismo que se documentó en video el hombre encontró la paz y vivió hasta sus últimos días de forma tranquila pero no sé no podría hablar sobre eso porque no lo sé fuera de aquí son algunas de las amenazas que los Warren encontraron escritas sobre los espejos de la casa habitada por los Smur una familia que sufrió la violenta ira de demonios que invadió la residencia con olores fétidos sonidos de ultratumba y agresiones que los lastimaron físicamente a pesar de realizar un exorcismo del lugar los seres del infierno solo dejaron en paz a la familia hasta que abandonaron la casa maldita ajá igual que hay una cosa muy especial a ver vamos a la génesis de todo este sistema oye estoy pasándome mucho en el tiempo del video perdón gente linda pero vamos a la génesis de esto ok si supuestamente los demonios ok bíblicamente son ángeles caídos por ende son muy inteligentes tienen una inteligencia superior y poseen poderes obviamente superior a los humanos es inverosímil que cuando llegan los Warren a la casa ellos le dijeran sale de aquí como diciendo hey te aviso que nosotros los demonios nos tomamos esta casa te estoy avisando por si acaso es como raro no es como 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 avisarle hey sabes que yo estoy no sé no lo sé Rick para tratar con entes demonios y espíritus chocarreros en 1952 crearon la sociedad de Nueva Inglaterra para la investigación psíquica de acuerdo a sus fundadores los casos que llegaban a sus manos eran escrupulosamente estudiados basándose en la religión y la ciencia su equipo de investigación estaba formado por toda clase de especialistas como médicos enfermeras estudiantes universitarios policías y renombrados miembros de la iglesia quienes no dudaban en darles la bendición cada que se aventuraban a un nuevo caso conocías alguno de estos datos cuéntanos en los comentarios ok chicos bastante bastante buenísimo y muy aterradora esa imagen la verdad esa es la película bueno del conjuro pero también hay una película basada en ella que no es necesariamente los Warren me parece que es la noche del demonio una de las noches del demonio ok chicos dejen el ultra mega genial pongan los likes dejen su comentario que opinan referente a esto ustedes creen en los Warren ustedes no creen en los Warren la verdad te lo dejo a ti hermano que ver que ultra mega genial paulo solay suscríbete si no eres parte de esta familia y comparte este video está bastante buenísimo y obviamente un tema bastante fuerte para debatir di todos mis puntos de vista lo que yo opino obviamente se contrapone con lo que tú piensas bastante genial déjamelo en los comentarios no hay problema aquí podemos debatir hermano que ver nos vemos comparte adiós gente linda adiós gente linda adiós gente linda chao ¡Gracias!